Agua para mí, yo lo que quiero es agua 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 ¿Te lo aprendiste? Va bajito porque no me oye ¿Te lo aprendiste? Ya que lo sabes Vamos a ver si es verdad Mujeres No están, se quedaron en casa Mujeres Eso me gusta Y los hombres donde están Y los hombres donde están Y los hombres donde están Mujeres Eso me gusta Pero en mi casa la quemando soy yo Soy yo, por eso Porque hay rico conmame Medina va a chame al Camperon Porque hay rico conmame Medina va a chame al Camperon ¡Donde! 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 ¡Donde agua, lo que quiero es agua 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 Agua, agua a ti, agua a mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no